Si tú quieres que yo te quiera mucho Vas a tener, vas a tener que enflaquecer Pero pasó que mucho enflaqueciste Y sucedió que todo me perdiste Pero pasó que mucho enflaqueciste Y sucedió que todo me perdiste Pero pasó que mucho enflaqueciste Y sucedió que todo me perdiste Pero pasó que mucho enflaqueciste Y sucedió que todo me perdiste ¡Ey! ¡Cabrosluga! ¡Cantelazos! ¡Ahí nada más! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!